Sí, venimos trabajando, seguimos trabajando duro para lo que logramos hace un par de fines de semana que es la clasificación en el torneo sudamericano. Los chicos forman ahora, a partir de ahora, parte del seleccionado nacional. Así que bueno, entrenando para cumplir con el objetivo que es representar bien al país. Hoy por hoy, el año pasado, Priscila clasificó para el torneo panamericano en Colombia y hoy ya tenemos otra pareja, otros chicos también clasificados para el sudamericano y se van sumando cada vez más. También el Club Chagüe con Carolina Pache también está trabajando muy bien y estamos levantando el nivel de Entre Ríos. Contanos de este deporte, ¿hace cuánto que lo practicás? Hace cinco años que hago patín. ¿Y qué recorrido has hecho hasta el momento? ¿Vienen trabajando intensamente? Sí, he ido a nacionales, provinciales y he ido a Colombia, a Bogotá, que fui el año pasado, donde quedé en el sexo puesto. ¿Y ahora qué expectativas de cara al próximo encuentro? Las expectativas son poder llegar hasta ahí, disfrutar y obviamente que si se puede llegar a los primeros puestos, muy feliz. Bueno, para mí este evaluativo en Buenos Aires que se hizo fue muy especial y fue una oportunidad muy importante para mí y para nosotros como pareja. Y bueno, ahora nos estamos preparando para el sudamericano, que va a ser una experiencia muy única. Contanos de qué manera se puede colaborar para que ustedes puedan cumplir el sueño. Nosotros ahora tenemos a disposición un bono de contribución. El primer premio son 5.000 pesos, el segundo 2.500, sale a 100 pesos cada número y de ese modo, bueno, son 1.000 números que estamos intentando juntar, recolectar el mayor dinero posible para, bueno, afrontar el viaje de todo este equipo para el sudamericano en Brasil. ¡Gracias!